Música Queríamos aprovechar e invitar a todas las personas, aquellas chicas o jóvenes que quieran participar en lo que va a ser la elección de las reinas vendimiales que comiencen ya a acercarse a la dirección de cultura o en cada distrito. Estamos arrancando bien temprano las actividades de vendimia para elegir a las chicas. Estamos trabajando también con un programa que se llama Vendimia todo el año que es generar actividades a lo largo de todos los meses para que las chicas participen tanto las distritales como las cuatro departamentales en más que nada actividades solidarias que hemos estado haciendo a los hogares, hospitales y todo eso. Bueno, a las chicas que se quieran sumar a Vendimia es contarles un poquito eso que no es un concurso de belleza para nosotros, queremos impulsar los valores de las candidatas y es por eso que hemos empezado a convocarlas desde ahora, que se acerquen a las delegaciones distritales y en el caso de Ciudad a la dirección de cultura, bueno, básicamente con la fotocopia del DNI. Bueno, ahí le vamos a ir contando de qué se trata esto, que es una experiencia muy linda, queremos ir revalorizando cada año más lo que es Vendimia. Y bueno, no solamente elegir una cara bonita, sino que sea una persona que sepa representar tanto al distrito como al departamento y que se acerque a la gente, que en realidad desde la experiencia es como lo que más nos llevamos y bueno, lo que más hace crecer al departamento y a ella en base a lo personal. Así que bueno, las esperamos a todas en las delegaciones distritales y bueno, en la dirección de cultura para ir comenzando esto desde temprano. Desde mayo, abril, nos hemos abocado más que nada a actividades donde las chicas participan con la comunidad, que son solidarias, hemos ido a garcitos de ancianos, al hospital, bueno, en casos como este pedido de solidaridad de la familia que se incendió su casa, las reinas están al pie del cañón para ayudar a la comunidad. Y las capacitaciones que hablaba de yo comienzan más que nada cuando están todas las reinas distritales nuevas que en el año pasado tuvimos un montón, las chicas ya estaban cansadas a lo último, pero tuvimos desde gastronómicas, vinos, bueno, bodegas, turísticas, la verdad que es una oferta muy amplia la que recién ellas para después, al hablar de San Rafael, que realmente hayan conocido. Y bueno, nos pasó que muchas chicas que vivían en el distrito no conocían muchos lugares turísticos y actividades que por ahí para uno es normal. Así que no solo sirvió para ellas, para vivirlo, sino para el día de mañana también invitar a toda la gente a conocer lo que es San Rafael.